Funciones con errores es muy complicado que regresan. Tienes que administrar, en mi opinión, es mejor siempre escribir funciones que nunca regresan errores, porque a veces no vas a poder administrarlos. Yo no pienso que en función debe regresar un error, debe regresar un valor, debe checar el valor y poner tu error en código. Pero muchas veces lo mejor que puede es que los errores que están y graves, lo mejor es que imprimir un error y salir, porque es un error que no puede, la persona llamada no puede administrarlo tampoco. Son errores que es la culpa del usuario, otros errores que es el programa mayor, habla con el programa mayor. Otra cosa es que muchas personas dicen, siempre regresan errores que no pueden alegrar memoria. que no pueden alegrar memoria. aportar los errores al resultado de la función. Entonces, yo tengo mucho código, si TEN función, error. Sí, sí, pero si por primera está, a veces no es necesario regresar un error, porque está tan grave que debes de solo... ¡Excel! 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 Hay muchos bugs en todo el error checking code porque es poco usado y muchas personas escriben mucho error checking y ocupas mucho tiempo escribirlo y que el estúpido escribiendo la función habría solo salido un error habría borrado mucho. ¡Excel! Malditos checking y error. Se programamos todavía mucho en su posición, o sea, si tienes un programa, te da algún usuario, yo supongo que el usuario va a meter número. O sea, yo estoy previniendo que hay que meter un carácter, que hay que meter una roba, no sé, y por falta de pertención, pues no... no alcanzas estos errores y entran a la hora de la discusión. Pero yo he visto programas o funciones que regresan, si no pueden alegrar memoria, regresan un error. ¿Por qué va a ser una estúpida persona? Porque si no puedes alegrar memoria, el laboratorio no puede continuar. Exit. 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 ¿Qué onda? ...punchones que no... ...que siempre hay un éxito... ...se hace un éxito... ...y nunca tener que... ...checar errores... ...porque cuando regresas... ...vas a tener los dimensiones correctos... ...o sea que si hay un error... ...se acaba el imposible... ...porque si lo puedes... ...si a veces no es posible... ...pero que es un... ...muchos errores no puedes arreglar... ...no, claro... ...que le dice... ...el hombre a mi hermano... ...no puedes decir... ...llamas malas y regresas no... ...es tiempo para... ...sí, es increíble... ...es el único... ...pero al mismo tiempo... ...a mí me gusta poner un error... ...a preguntar... ...a notificar... ...y darle... ...el identificador... ...del error... ...para saber... ...donde tuve... ...ese error... ...a iniciarme... ...a conocer cómo... ...a corregirle... ...y en mi opinión... ...errores... ...puedo usarme... ...para ayudar al usuario... ...para hacer cómo usar... ...el programa... ...pero también... ...puedo ayudar... ...a usarle... ...para preguntar... ...al usuario... ...a ayudarme... ...a mejorar... ...a mejorar... ...sí... ...puedo usarme... ...debre... ...a mejorar de... ...ya, si... ...a mejorar... ...o qué es más... ...a mejorar... ...aparás... ...a mejorar... Gracias.